Mi nombre es Rodrigo de Cibara, tengo 17 años y estoy en el Sporta.Soccer U17. Estoy utilizando los zapatos X-Caos que son de Adidas, esto representa a los jugadores que son goleadores. Esto puede verse en los equipos famosos como el Barcelona y el Real Madrid, en el Barcelona Luis Suárez y en el Real Madrid Gareteo. Estos zapatos me han ayudado a tener un mejor arranque en los partidos y la conducción del balón se me hace mucho más fácil al tener estos zapatos. Gracias por ver el video.